Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche. Como les dije, una noche de mucha agua en el Distrito Nacional. Más adelante tendremos el pronóstico del tiempo. Les digo, no es alentador para el fin de semana. Una mujer murió baleada este viernes a plena luz del día y en una congestionada calle comercial de Villa Consuelo, luego de que ella y un motorista no identificado robaron un celular a un agente de la policía que vestía de civil. Mientras que el cadáver de la mujer quedó tirado en el pavimento, su acompañante huyó. Vladimir Núñez nos amplía. En el video se observa el momento en que la mujer despoja del dispositivo al policía que inmediatamente la persigue y le dispara mortalmente cayendo al pavimento donde permaneció por más de una hora. Dariana Cabrera Mercedes, alias La Flaca, se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a otra persona cuando fue alcanzada por los proyectiles. El incidente se generó en la calle Hermanos Pinzón, casi a esquina Concepción Bona, en el sector de Villa Consuelo. La institución del orden señala que el autor de los disparos fue un oficial subalterno de la policía cuya identidad por el momento se hizo reserva. Al hacer el levantamiento del cuerpo de la mujer que residía en la calle 42 de Capotillo, esta no portaba documento de identidad y hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que le acompañaba. La policía informó que en las próximas horas pondrá el caso a disposición de la justicia para el conocimiento de la medida de coerción. Ahora habrá que esperar los resultados que arrojen las investigaciones del incidente en el que presuntamente estaría vinculado un agente del cuerpo del orden. La Devera Núñez, Noticias S&N, esta noche. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Policía interrogaron este viernes al menos siete personas por el homicidio en Cristo Rey de Juana Ramona Vásquez de 77 años y su eventual conexión con la reciente muerte de su bisnieta Naomi Alcántara a manos de una banda de atracadores en la avenida Máximo Gómez. El cuerpo de la anciana fue sepultado esta tarde. Sandy Cuevas, dos y demás. Entre las siete personas investigadas por la policía se encuentra un hombre mudo, identificado como Alex Castillo, que supuestamente estaba en el entorno cuando los desaprensivos les quitaron la vida de un estocada en el pecho a la señora Juana Ramona Vásquez de 77 años. Esa era una hermana, ella a mí siempre, cuando yo era policía duró 20 años lavándome la ropa y ella mantuvo la familia. Entre ellas tres que pudiesen estar implicadas en el caso. No obstante, necesitamos todavía corroborar algunas partes de las investigaciones y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. El delincuente cuando sale a robar, si aprovecha, si usted lo conoce un problema, si a usted lo están atracando, no, yo no lo conozco, porque entonces para que no hable lo va a matar. Juan Isidro González, hermano de la víctima, indicó que de la casa se llevaron varias prendas y una suma indeterminada de dinero, al tiempo en que considera que quienes le quitaron la vida a su hermana es de cerca. Yo salí, no estaba aquí, yo salí. Entonces cuando llego, hay un mojo de gente y un señor me dijo por allá que me ha pasado eso, ese caso. Angustiados, los vecinos de Ramona Vásquez aseguran que tendrán que mantenerse encerrados en sus casas para no ser víctimas de los delincuentes. Yo nada más abro y cierro si voy a salir a buscar algo. No se ha metido con nadie. Y lamentamos mucho el caso con el señor Abuela, que es el vicial de lo que pasó. No sabemos cómo pasó, pero en realidad lamentamos el caso. De acuerdo con la policía, al menos ocho cámaras de seguridad del entorno del sector Las Flores en Cristo Rey fueron revisadas por agentes del DICRIN con el objetivo de dar con los responsables de quitarle la vida de una estocada a la señora. Sandy Cuevas en Noticias S&N. Wesley Carmona, alias el Dottolcito, se declaró este viernes inocente y aseguró que no tuvo ninguna participación en la muerte de Joshua Fernández en abril del año 2023, o sea, el año pasado, también diciendo que no hizo la denuncia por temor. En tanto, la madre de la víctima acusa a Dottolcito como el principal autor de la muerte de su hijo, Aris Beltré, con la información. Fueron parte de las declaraciones de Wesley Carmona ante el tribunal, quien aseguró que no participó el 16 de abril del año pasado en el incidente donde Joshua Fernández perdió la vida. Asimismo, el imputado pidió disculpas a la madre de Joshua Fernández y lamentó lo sucedido. De repente, yo escuché los dos disparos. Después, que a mí me están llamando, me llama a él, pero después dice, y me dice a mí que hay un muerto. Yo no le creo, porque él me dice, pero también está tratando de alocarnos, está relajándonos. Pasaron dos días, en los cuales yo me sentía presionado. Mientras, la madre de la víctima dijo no creer en las declaraciones del doctorcito y lo señala como el principal autor del crimen de su hijo. Pero si vamos a todas las informaciones, a todos los testigos que testificaron ya antes, ellos sí dicen, no los testigos, sino el mismo taxista, sí dice que le estaban en el lugar, están en todas las llamadas que hicieron, las comunicaciones que hicieron cuando él fue y lo llamó a ellos y lo ubicó para que fueran a ese lugar e hicieran lo que hicieran. A mí nadie me saca de ahí. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional escuchó este viernes tres testigos aportados por la defensa. Uno ha dicho que el imputado estaba en un lugar luego del hecho que se fue a una discoteca. Otro testigo ha dicho que luego del hecho se fue a cenar a McDonald's. Entonces, evidentemente, son testimonios que no van a tener mucha validez. Uno de los testigos confirmó que la seguridad, el seguridad que atiende, porta arma de fuego. ¿Qué coincidencia que el Ministerio Público haya renunciado de manera específica a esa seguridad? A casi un año del suceso y juicio de fondo en su etapa final, el paradero del arma con la que le habrían disparado a Joshua Omar Fernández todavía es un misterio. Los imputados por la muerte del joven son Luis Brito Troncoso, alias Luisito, Allison de Jesús Pérez, Mejía, alias Chiquito y Wesley Carmona, alias el doctor Cito. El tribunal recesó la audiencia para el lunes 22 a partir de las 2 de la tarde, donde está previsto que tanto el Ministerio Público como la Defensa presenten sus conclusiones. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. Al comenzar este viernes a exponer su defensa en el caso de la operación Medusa, el ex procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que la acusación en su contra carece de datos e información que lo incriminen y en su lugar está llena de rencor. Al referirse a las recientes declaraciones de culpabilidad de quienes fueron sus subalternos, Rodríguez argumentó, al hacer uso de la palabra durante la audiencia, que las direcciones generales no reciben órdenes de un superior, sino que operan de forma independiente como lo establece la ley. Y quiero que conten acta que en ningún momento instruí, ni para temas irregulares, ni para ningún otro tema que ha sido planteado acá utilizando mi nombre. Entonces, todo eso es absolutamente falso, honorable magistrado. Se presenta la faceta de un monstruo que es lo que nosotros tenemos la tarea de desvirtuar para que cuando comience su defensa se vea con un rostro más imparcial, porque ha sido vejado con estas 12 mil y tantas páginas con respecto a su persona. Rodríguez, quien continuará su exposición la próxima semana, es el último de los acusados en presentar su defensa, luego de que al menos 26 de los otros implicados ya se hayan declarado culpables. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres por la muerte a balazos del comerciante de origen chino, Yenchen Lui, durante un robo en el sector El Almirante. La jueza Karen Mejía Mingyetti ordenó que Oscar Alberto de los Santos y Jonathan García cumplan la medida de coerción en la cárcel. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para las personas, incluidas dos mujeres, detenidos en la denominada Operación Caimán mediante 38 allanamientos. La Fiscalía también pidió declarar el caso complejo y acuerdo con la institución, los detenidos están vinculados a varios cargamentos de droga provenientes de Colombia. En el plano político, los principales candidatos presidenciales de los tres partidos mayoritarios se vieron este viernes en un encuentro en el que presentaron sus propuestas de gobierno en Santiago. Marisela de la Cruz, dos y demás. La presentación de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, el futuro de Santiago y la región fueron las principales propuestas para la que fueron invitados a disertar los aspirantes que, de acuerdo a las encuestas, consitan intención en los últimos seis meses. El primero en presentar sus propuestas fue el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que aseguró que, de resultar electo, se enfocará en fortalecer el turismo en Santiago, disminuir los niveles de inseguridad y aumentar la inversión. En estos últimos ocho años han sido de dinamismo y esplendor para este municipio. Y sé que podemos hacer aún mucho más desde la presidencia de la República, no solo por Santiago, sino por toda la República Dominicana. De su lado, el candidato de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, planteó la necesidad de una reforma y que, si logra el favor de la población, la haría sin incrementar los impuestos. Prometió que trabajará en la creación de red de centros deportivos y culturales, la construcción de paso a desnivel de la Estrella Sadalá, una terminal de autobuses interurbanas, autopista Duarte-Licey-Tamboril y municipio de la Sierra, y la construcción del tren Juan Pablo Duarte-Santiago Navarrete. Santiago también continuará con toda la producción que tiene actualmente y se le añadiría la producción de alta tecnología porque el mundo va en esa dirección. Ya no solamente es aplicación de tecnología transversal, es no ser solo consumidores pasivos de tecnología, es producir tecnología. En tanto, durante su participación, el presidente Luis Abinader habló de las obras que ha construido en el país, en especial las obras en materia de transporte, salud y medioambiental construidas en Santiago. En la salud hemos estado detrás y no hemos avanzado en la medida que nuestro crecimiento económico lo ha hecho. Pero debemos también tener y avanzar más en seguridad ciudadana. Cada uno de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno y de la Fuerza del Pueblo contó con 30 minutos para hacer su exposición. Desde Santiago, Maristela de la Cruz, Noticias S.N. Diciendo que no es contra él, sino contra el Partido de la Fuerza del Pueblo, así reaccionó Rafael Paz tras el Tribunal Superior Electoral que excluyó su candidatura a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. En su lugar, el Partido Fuerza del Pueblo deberá inscribir como candidatos a los ganadores del proceso de encuestas que fueron ganadas por Andy Roberto Morales, Francisco José Guillén y Roberto Emanuel Martínez, al igual que la de paz, fue revocada la candidatura a diputada de Céline Méndez. Ten paz, seguimos para adelante. La recomposición de la boleta debe de ser algo que se analice. Estamos esperando que nuestro partido haga ya su posición formal de lo que ha ocurrido con este proceso, que para mí es muy injusto y más injusto cuando las tres primeras posiciones se la dan a tres hombres. ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotras las mujeres que tengamos que pagar los platos rotos? Además, fueron anuladas las candidaturas de Margarita Feliciano y Catiusca Alcántara. Estas y otras informaciones ahí las tienen en la página web, también en el noticiero en vivo y por supuesto, todo lo que necesitan saber en el portal más completo de la República Dominicana. No se olviden, noticiascn.com. Más adelante, barrio por barrio.